Para empezar, miren como le dejaron la lámina. Casi topo en la polea. Se le quitaron el tornillo este. Este tornillo. Y nada, lo pusieron para atrás. No pusieron la lámina para atrás. No se si, si este dañada la, la conexión. La conexión. O la hagan. Se mira aquí. Es que si hace bien el click. Quiere decir que, si resbala bien para atrás. Quiere decir que. Que no hay picos doblados. No hay veces que doblan un pico. Pero. No se miran. No se miran cables pelones ahí. Pero. Como dejaron la. Como dejaron la. Como dejaron esta lámina. Casi la agarra la polea. Yo creo que esta anduvo haciendo ruido. En estos casos. Casi, casi siempre se daña. Casi siempre se daña. Casi siempre se daña el arnecito. Este arnecito. Este arnecito. Este arnecito. Este arnecito. Este arnecito. Este arnecito. Se daña. Este. Se juntan estos cables en vez. Este. No se si estan. Pelones. Ahora si voy a quitar la plug. Esta es la plaza. Este para abajo. Este. Este. Casi. Tendría que checar aquí abajo. Que no haya ni un pico. Doblado. Y luego. Este arnecito. Oh no. Si estan pelones todos los cables. Si estan pelones todos los cables. cheira. smiley. Cheir en los cables. cheira los cables. No sabe como se atraviesa para dentro. Entonces aqui. Te van a quitarle toda la cinta. Y seguir esto. En. En. Vean cómo están los cables Los divide Nada los divide Ok, entonces ahorita lo que voy a hacer Es que voy a quitar toda la cinta Y voy a llegar hasta El lado donde está bueno Creo que por allá no No hay cables pelones Está muy bueno Vamos a ver aquí, aquí enfrente Ya con esta humedad que hay aquí Aunque no estén juntos Ya con esta humedad ya falla Aparte este vehículo Está tirando Está tirando Antifreeze Sí, es de aquí La bomba La bomba está tirando antifreeze Miren cómo tiene todo esto mojado Miren cómo está aquí También ahí abajo El termostato está mojando Acá Entonces Toda esta cochinada Le afecta al vehículo Al electric 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 ¿Quién les ha dicho que estos cables Tienen que estar pegando Para que hagan mala función Tan solo así Y como están llenos de aceite Y todas esas cosas La humedad ya hace contacto Ok, entonces Aquí los voy a encintar bien No los voy a cortar Ya para allá están Están buenos Y como quiera voy a quitar la bomba Al agua, no sirve Y luego, miren, ahí está la gota Ahí está la gotita Ok, entonces Bomba segura Miren, te miren allá Te lo mostré, te miren como está Mojado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver